de este magnífico material. El objetivo de exportación es Australia, Canadá y algunos países de Europa. Sin embargo, Moreno confía plenamente en la expansión necesaria para seguir cuidando el ambiente. ¿Qué tal? Mándenme sus comentarios al teléfono en cabina 748-105-9283. ¿Qué tal les pareció? Pues esta información, esta noticia, la verdad es que bastante interesante sobre esta industria que se dedica a crear este tipo de productos sostenibles para el medio ambiente y que después de que ya terminó su uso, pues bueno, se pueden regresar a la tierra y son nutrientes para el suelo. Así que la verdad me pareció bastante interesante y que aparte reduce el CO2, que es muy dañino para nuestro planeta. Recuerden que este planeta es el único que tenemos y debemos tratar de cuidarlo porque es nuestro único hogar y pues a todos nos corresponde. Así que bueno, pues vamos a continuar con más programación. Espero que esta información les haya gustado. Vamos con más música y yo regreso con ustedes. Sigan disfrutando de la frecuencia correcta 91.9. Continuamos. ¡ はい! Más操ивando de la frecuencia correcta Dr., Dr., Dr. Que lento pasa el tiempo, me toca el sentimiento No me vas a buscar y yo te quiero llamar Pero no lo voy a hacer, hoy mi orgullo me va a rescatar Soy un trapo, hasta el espejo me reclama Pero a mi fe muerta que me quieras decir Pero estoy levo y hasta bien quiero estar Sí, sí, sé que sí No, 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 no No, 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 no Y yo no, 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 no Porque la realidad Después digo que no me tienes Quiero enviar ¿Cuál es el final? Y lo mejor del caso es que cuando te recuerdo me acuerdo de lo mal, lo que fue más que lo bueno, tú me dejaste mal, es que sin comer me ha dado fatal. Soy un trapo hasta el espejo, me lo llamo, pero haces muerta que me veas así, pero estoy levo y hasta el día quiero estar así, sí, sí, yo sé que sí. No, corazón mi solar, lo quería el primer de nuevo, no, 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 no. ¿Cuál es el final? ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el infección del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y el silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el infección del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y el silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo con el infección del viento Yo te amo con el infección del viento Noventa y uno punto nueve Tente en contacto Siete cuarenta y ocho Ciento cinco Noventa y dos ochenta y tres Wow Llegaron las rebajas de abarrotes la bodega Visítanos y aprovecha nuestras irresistibles promociones Al mayor menudeo Dulcería, cremería, perfumería, vinos y licores Chiles secos, semillas, desechables Los mejores productos de limpieza para tu hogar Y mucho más Además encuentra todo lo que necesitas para tu beque Al mejor precio en artículos para bebé Estamos ubicados en Avenida Juárez número sesenta y seis Colonia Centro Aceptamos tarjetas de crédito y débito Ven y comprueba que abarrotes la bodega Si te alcanza la quincena En pizzas happy disfruta momentos deliciosos y conquista tu paladar con nuestras auténticas y deliciosas especialidades en pizzas Hamburguesas, hot dogs, alitas y papas a la francesa Además disfruta de nuestra cafetería y fuente de sodas Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1 Compra una pizza grande y llévate una pizza mediana de regalo O si lo prefieres, compra una pizza mediana y llévate una pizza chica totalmente gratis Déjate consentir por el rico sabor incomparable de pizzas happy Encuéntranos ahora en nuestras dos sucursales Reforma número veintidós Donde te atenderemos de viernes a miércoles a partir de las dos pm Y de lunes a domingo disfruta de una deliciosa rebanada de pizza calientita y al momento En nuestra nueva sucursal Avenida Juárez número 207 A unos pasos del parque municipal Contamos con entregas a domicilio Solo dentro de la ciudad Petitos a los teléfonos 748-766-1399 Y 748-100-8263